Hola a todos otra vez, en esta oportunidad vamos a estar dando la bolilla número 11 de nuestra materia de Derecho Agrario y les propongo un PowerPoint en donde van a encontrar los contenidos de la bolilla resumiditos para que los puedan ir ustedes desarrollando e investigando un poquito más acompañamos también como lectura complementaria pero que resulta de máxima utilidad la bibliografía base que es el libro del doctor Brevia se acompañan las páginas escaneadas para que ustedes puedan realizar el estudio y a través del libro van a poder ampliar lo que se encuentra, si se quiere, resumido en el PowerPoint que se propone es de muy fácil lectura y les vuelvo a repetir, si ustedes leen Brevia va a resultar de súper sencilla interpretación el PowerPoint al final hacemos bastante hincapié en un par de cuestiones que tienen que ver principalmente con la clasificación de los contratos desde el punto de vista agrario, encontrando allí dos grandes clasificaciones que es la amplia y la restringida y mucho hincapié también en lo que tiene que ver con el orden público agrario que también está detallado en el PowerPoint y que bueno, por supuesto, ante cualquier duda me encuentro a disposición para que sea evacuada y se proponen dos actividades cortitas en relación a este punto son como dos preguntitas, si se quiere, la primera tiene que ver con que ustedes detallen cómo se clasifican los contratos agrarios en estas clasificaciones que les digo que las van a encontrar, no van a tener ningún inconveniente y que den un ejemplo de cada uno de las, de lo que corresponde a cada una de las categorías que van a encontrar enunciadas es muy sencillo, corto y después en segundo lugar, dice proponga resumidamente o sea, no es la idea de que ustedes hagan una cosa súper extensa muy por el contrario lo que yo pretendo es poder a través de la lectura captar si ustedes entendieron a lo que nos estábamos haciendo referencia en este punto de la materia proponga resumidamente un ejemplo de cláusula nula siempre en este punto estamos hablando de una cláusula nula por violentar el orden público agrario a eso hago referencia y proponga su solución como si usted fuera el juez que tiene el asunto para resolver otra vez la cuestión es que esto sea corto una cláusula nula porque violenta el orden público y cómo resolvería usted esa cláusula que propone para que sea ahora sí válida ahí tienen que quedar mínimamente encuadrados los conceptos y conclusiones a las que hemos llegado y que se explicitaron en la materia bueno, encontrándome otra vez lo reitero a disposición de ustedes espero que la disfruten y nos vemos en la próxima unidad